La región de Ocaña, con el fin de garantizar un buen desarrollo en las votaciones del plebiscito del próximo 2 de octubre, realizará ajustes de seguridad con miras a la jornada electoral. Según el coronel John Heiler Vélez, las fuerzas militares preparan una estrategia para brindar seguridad a las personas que acudan a las urnas. Ya las tropas se encuentran en el área, estamos garantizándole a todos los pobladores para que el día 2 de octubre salgan a votar. Estamos ya en algunos sectores, falta el otro dispositivo. Lo importante es poderle garantizar a cada uno de ustedes que ese día tan importante salgan a votar. Se ha dispuesto un gran despliegue para este evento electoral que está previsto por parte de las tropas del ejército. Este dispositivo electoral lo comenzarán a montar para estos días para estar ya ubicados con antelación.